Hola, mi nombre es Federico Padrón Martín, soy profesor de la Universidad de La Laguna y el vídeo que presentamos a continuación con el nombre Explicación y uso de dispositivos de medida ha sido elaborada por un equipo de profesores de las áreas de conocimiento de construcciones navales e ingeniería de los procesos de fabricación al cual pertenezco. Bien, como primera diapositiva de este vídeo vamos a plasmar un índice que lo hemos dividido en cuatro apartados. Un primer apartado, daremos una pequeña introducción de algunos dispositivos de medida que vamos a traer a modo de ejemplo. Segundo apartado, descriptiva de los mismos, de estos dispositivos de medida. Tercer apartado, explicación del uso de cada uno de ellos, que lo acompañaremos con vídeo. Y en un cuarto apartado, un resumen donde daremos algunos aspectos importantes que entendemos que nos interesa desde un punto de vista didáctico, recordar algunos aspectos que hayamos visto durante este vídeo. Bien, pues pasemos entonces al primer apartado, introducción. Los instrumentos de medida son aquellos que realizan una medida, obviamente. Por lo tanto, la metrología es la ciencia que va a estudiar los sistemas de medida. De tal manera que las medidas las podemos dividir básicamente en medida directa y la medida indirecta. ¿Qué sería una medida directa? Es aquella donde vamos a obtener la medida directamente del instrumento de medida. Por ejemplo, con este que presentamos en la diapositiva, que es un pie de red. Es decir, vamos a obtener la medida directamente de él. Pero, ¿qué pasa en el otro caso? En la medida indirecta. La podemos definir como la medida que se obtiene por comparación con la medida de un instrumento de medida directa como referencia. Nos hace falta apoyarlo. Tomaremos la medida en un aparato de medida directa, ¿de acuerdo? Y luego la comprobaríamos en un aparato de medida indirecta o al contrario. Por ejemplo, tenemos un compás donde no podemos visualizar cuál es la medida, ¿de acuerdo? Vamos a medir un elemento y luego nos haría falta comprobar esa medida en un aparato de medida indirecta. Este sería un instrumento de medida indirecta. A modo de ejemplo. Bien, pues pasemos al segundo bloque de este vídeo, descriptiva de los dispositivos de medida. Pie de red. Va a ser el primer elemento que vamos a hablar a lo largo de este vídeo. ¿Cuál es la apariencia? Esa que tenemos en la diapositiva. Hablaremos también de un micrómetro. ¿Cuál es la apariencia? La que tenemos en la diapositiva. Un micrómetro de interiores, cuya apariencia es la que mostramos en la diapositiva. Pasamos a la siguiente diapositiva. Hablaremos también de un reloj comparador. Esta es la apariencia que tiene. Hablaremos de un alexómetro. Esta es la apariencia que tiene. Y finalmente vamos a hablar de lo que se llama un flexímetro. Estos son seis de los dispositivos de medida que traemos como explicación en este vídeo didáctico o educativo. Bien, visto los seis elementos que traemos en este vídeo, A modo de explicación, pasemos a explicar cada uno de ellos en particular. Lo primero que vamos a hacer es nombrar el elemento. Vamos a definir algunas partes de ellos y veremos un vídeo donde comentaremos algunos usos de los mismos. Pie de rey. Bueno, pues esta sería cómo se nos presentaría, cómo podríamos visualizar el pie de rey en el aula-taller. El pie de rey, si lo abriéramos, tendría esta apariencia y es en esta posición de abierto, ahora explicamos por qué decimos abierto, donde vamos a explicar las diversas partes que consideramos importantes del pie de rey. Por ejemplo, tenemos en la parte superior las bocas que hacen medidas interiores. Tendríamos también una boca fija y tendríamos una boca móvil, que es la que se nos va a mover en este dispositivo de medida. Además, vamos a tener el nonio, donde vamos a tener una escala graduada tanto en la parte superior e inferior, tanto en medidas en pulgadas en la superior como medidas en milímetros en la inferior. Además, vamos a tener un pulsador. Es en este pulsador donde vamos a apretar para poder mover toda la parte móvil del pie de rey. Vamos a tener una regla, que es donde vamos a tener toda la escala graduada de este dispositivo de instrumento de medida. Y al final vamos a tener una sonda, que es la que nos va a aparecer cuando apretemos el pulsador, que sirve como medida de interiores. Bien, pues básicamente estas son las partes que consideramos más importantes de un pie de rey. Para ver su funcionamiento y para explicar el uso, pasamos a la siguiente diapositiva y lo que vamos a hacer es ver un vídeo explicativo del pie de rey. Bueno, en este vídeo explicativo del pie de rey lo que vamos a hacer básicamente es visualizar algunas de las funciones del mismo. Bien, pues vamos a ver el vídeo. Lo primero que hacemos es que así se nos presenta el pie de rey, ¿vale? Apretamos el pulsador y al apretar el pulsador lo que estamos haciendo es que lo estamos abriendo cerrando. Vámonos a fijarnos en la parte de arriba, en la superior, donde vemos las orejetas. En la parte inferior estamos haciendo una medida. Arriba serían medidas interiores y medidas exteriores. Y aquí vamos a visualizar lo que sería la sonda, para ver profundidades. Bien, y ahí haríamos la lectura de las distintas medidas. Bien, pasemos entonces al siguiente instrumento, dispositivo de medida, del cual estamos explicando en este vídeo. Vamos a ver lo que es un micrómetro. Bien, esta es la apariencia de un micrómetro. El micrómetro abierto, que es cuando estamos ejecutando la operación de medida, lo veríamos de esta manera. Vamos a hablar diversas partes del mismo. Por un lado tenemos un tope fijo. Por otro lado tenemos un tope móvil, obviamente es el que se mueve, el que vamos a mover. Tendríamos el cuerpo, que es ese arco que tiene el micrómetro. Vamos a tener el husillo, que es ese elemento que se va a mover a un lado y a otro. Cuando hablamos del tope móvil hablamos del extremo, pero el husillo es ese cilindro macizo que se va a mover, que estamos viendo en la diapositiva. Vamos a tener una regla fija, que es donde vamos a tener las medidas para hacer la lectura. Vamos a tener el tambor, que es lo que va a girar, y al girar es lo que va a hacer mover el husillo y el tope móvil. Y al mismo tiempo tenemos un trinquete. El trinquete lo que va a servir es para darle firmeza a la medida. Bien, pues estos son básicamente los elementos que entendemos más fundamentales de un micrómetro. Bien, pues vamos a hacer la explicación del uso de los mismos. Lo que vamos a hacer es ver un vídeo explicativo y comentaremos algunos aspectos en el uso de los micrómetros. Bien, presentamos el vídeo. Y lo que vamos a hacer es igual que en el instrumento de medida anterior. Vamos a ver el vídeo. Este es el micrómetro en su estado natural, cerrado. Bueno, está ya abierto. Lo vamos a abrir un poco más. Lo estamos sujetando por el arco. Ahí lo que estamos haciendo es moviéndolo por el tambor y atrás tenemos el trinquete, que es el que podemos actuar para firmar la medida. Aquí tenemos la regla. ¿De acuerdo? Lo podemos mover. Bien. Lo seguimos moviendo. Aquí tenemos la abertura entre el tope fijo y el móvil. Vamos moviendo. Aquí tiene un pequeño freno donde podemos actuar sobre él y el tope móvil no se nos movería. Aligeramos el freno y lo podemos mover. ¿Cuánto vamos a abrir? Pues dependiendo de la medida que queramos hacer. ¿En qué vamos a medir? En medidas en exteriores. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta sería la forma de trabajar con un micrómetro convencional, de los que utilizamos en el aula taller. Podemos abrir hasta la abertura máxima que nos dé el micrómetro. Bien. Bien. Pues pasemos al siguiente instrumento dispositivo de medida. Pasamos entonces a lo que es el micrómetro de interiores. Bien. Esta es la apariencia del micrómetro de interiores. Vamos a ver varias partes. ¿Qué es en sí un micrómetro de interiores? Nos va a servir para las medidas de interiores. Y ahora vemos de qué tipo de dispositivos interiores. Cuando veamos el vídeo explicativo vamos a actuar con este instrumento de medida. Vamos a tener un tambor. No deja de ser un micrómetro. Modificado. Vamos a tener un tope en los extremos. Vamos a tener otro tope por otro lado. Por ambos lados de lo que es el micrómetro de interiores. Entonces vamos a tener un moleteado. Que el moleteado es donde vamos a actuar con nuestros dedos. Para darle vueltas al tambor. Y vamos a tener un prolongador. Que es toda la parte oscura del mismo. Dependiendo del diámetro. Donde vayamos a introducir este micrómetro de interiores. Bien. Pues aquí vemos una aplicación. El micrómetro de interiores nos serviría para medir un interior. Por ejemplo un interior de qué? De esta circunferencia. Como podemos ver en la imagen. Bien. Pues vamos a ver el vídeo del proceso. Vamos a ver entonces un vídeo explicativo del micrómetro de interiores. Lo que vamos a hacer es ver. Las bondades de este dispositivo o instrumento de medida. Vamos a ver el vídeo. Tenemos el micrómetro en su estado natural. Lo cogemos. De acuerdo. El micrómetro de interiores. Como dije anteriormente. Es un micrómetro modificado. Vale. Donde lo vamos a utilizar. Por ejemplo lo vamos a utilizar para medir desgastes de camisas. En motores de combustión interno. Pero nos haría falta una plantilla que nos haría el fabricante. Y tomaríamos varios puntos de referencia en la camisa de un cilindro de un motor de combustión interna. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Después de horas de uso de dicho motor. Ahí tendríamos la parte del micrómetro. Vale. Estamos indicando el tope. Bien. Aquí tenemos, por decirlo de alguna manera, la regla. Donde tenemos las medidas indicadas. Ahí estamos moviendo el tambor por la zona moleteada que comentábamos anteriormente. ¿Vale? Y el tambor también vendría graduado para tomar la medida. ¿Vale? La medida con la regla y con la medida del tambor. Todo ese espacio ahí sería lo que es el micrómetro modificado. Y lo que vemos en la parte oscura que estamos señalando es el alargador con el tope por el otro lado. Todo este dispositivo de medida sería lo que es el diámetro de la circunferencia que queremos medir. En este caso, la camisa de un pistón de un motor de combustión interna. ¿De acuerdo? Básicamente, esto sería la explicación viendo el micrómetro de interiores in situ en el taller. ¿Qué es lo que está pasando con el micrómetro de interiores in situ en el taller? ¿Bien? No es un elemento específico básicamente para alguna operación mecánica como la que estábamos comentando anteriormente. Pero básicamente hemos explicado a grosso modo las aplicaciones del micrómetro de interiores. Bien. Pasemos al siguiente dispositivo o instrumento de medida. Vamos a ver lo que es un reloj comparador. Esta es la apariencia de un reloj comparador. Vamos a ver las partes. En la parte superior vamos a tener un pulsador. Vamos a tener una aguja que se nos va a mover. Vamos a tener una esfera graduada. Vamos a tener una huerta de aguja que nos va a indicar las huertas que nos está dando la aguja en el reloj comparador. Vamos a tener una esfera giratoria que la podemos mover justo en la parte circundante de lo que es el reloj comparador. Y vamos a ver lo que es un parpador. Y el parpador que es en sí la parte que vamos a incidir sobre la superficie o la parte mecánica que queremos verificar. ¿Dónde vamos a colocar el reloj comparador? Bueno, pues el reloj comparador es uno de los dispositivos de medida que me hace falta otro útil para poder trabajar con él. El útil que me va a hacer falta para trabajar con él es el soporte. Esta sería una apariencia de un soporte convencional. Tendríamos un eje de acero. En la parte inferior, en este caso, vamos a tener una base magnética. Luego vamos a ver la aplicación de esta base magnética. Luego vamos a tener un selector para intentar que sea magnético o no magnético la base, para intentar coger las dos opciones. Vamos a tener un prisionero que justamente es lo que nos va a graduar la altura, porque nos da diversos grados de libertad lo que es este soporte, lo que sería la altura sobre el eje. Y vamos a tener un brazo articulado, que en este brazo articulado es donde vamos a alojar, como veremos después, el reloj comparador. Bien, pues lo que nos queda entonces es ver el vídeo explicativo del reloj comparador. Vamos entonces a ver el siguiente vídeo explicativo del reloj comparador. Ponemos el vídeo, tenemos el reloj comparador, tenemos el soporte, el reloj comparador. Ahí están las partes, ¿de acuerdo? La parte inferior sería el palpador y la parte de arriba, ¿de acuerdo? Es lo que, por decirlo de alguna manera, es lo que nos da el movimiento de la aguja. Ahí sería el palpador, que sería la parte que queremos verificar. Ahí tenemos la esfera móvil, que comentábamos anteriormente. Vemos la aguja también. Ahí tenemos la escala graduada de lo que sería el reloj comparador. Al actuar sobre él, la aguja se nos movería, que nos daría la medida. Además, hay alguna particularidad también en la esfera, ya que, como comentábamos anteriormente, la parte exterior es la que podemos mover. Bien, y ahí sería la forma de actuación en el palpador, que es ahí donde justamente tendríamos que hacer la medición sobre la superficie que queremos verificar. Lo que vamos a hacer ahora es coger el soporte, ¿vale? Y vamos a acoplar lo que sería el reloj comparador al soporte. En un vídeo posterior, vamos a ver una aplicación para ver el concepto de la base magnética de este soporte. Bien, lo colocamos en la parte superior. Dije anteriormente que nos da varios grados de libertad. Nos va a dar tantas posibilidades de lo que es el soporte para colocar el reloj comparador. Ahí lo presentamos. Tiene que estar bien apretado, a la altura adecuada en el eje, sobre el brazo articulado. Bien, lo tenemos que colocar en la posición idónea y que quede bien sujeto. ¿Vale? Y ahí lo tendríamos presentado. Ahora vamos, por decirlo de alguna manera, lo presentamos. Bien, y ahí tendríamos el reloj comparador presentado en el soporte. Bien, pues vamos entonces a ver una aplicación práctica de un uso. Entonces vamos a ver el siguiente vídeo explicativo del reloj comparador y la base magnética. Bien, pues lo que vamos a hacer es ver una aplicación de la base magnética. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver el vídeo, ponemos el vídeo en marcha. Y lo que vamos a hacer es que tenemos el reloj comparador, ¿vale? Ya ajustado a la medida. Y lo que vamos a hacer es ver el concepto de base magnética. Lo vamos a colocar al lado del cabezal de un torno, que obviamente tiene que estar parado. ¿Para qué lo vamos a poner en esa posición? Ahí está. En posición horizontal. Actuamos en el selector sobre la base magnética y aquí lo vamos a mover. Nos da bastantes grados de libertad para colocarlo en el sitio donde quisiéramos verificar la excentricidad o la concentricidad de una pieza. Que sea concéntrico o no. Lo podemos mover hacia adelante o hacia detrás en el brazo articulado. Nos da bastantes grados de libertad. Bien, pues entonces pasamos al siguiente elemento, el flexímetro. El flexímetro tiene esta apariencia. Vamos a ver las partes del flexímetro. Vamos a tener un tope, que también sería el parpador. Un tope en el lado contrario, con esa parte que tiene al lado del tope, que sería un prolongador que veremos después. Pero, y además tenemos una esfera graduada, igual que en el reloj comparador. ¿Vale? Pero, era lo que quería comentar a continuación, vamos a sacar una foto vista desde arriba. Tenemos un elemento a la derecha de la imagen de la fotografía. Este elemento es lo que es el contrapeso. ¿Para qué nos va a servir el contrapeso? Para siempre mantener en la misma posición lo que sería el flexímetro. ¿Dónde vamos a utilizar un flexímetro? Desde el punto de vista mecánico. Por ejemplo, entre las guitarras de un cigüeñar, para ver la caída de los posibles suplementos del cigüeñar. Esa es una aplicación mecánica del flexímetro. Bien, pues ya lo que nos queda es ver el siguiente vídeo explicativo del flexímetro. Bien, vamos a ver el vídeo explicativo del flexímetro. Aquí tenemos el flexímetro con el contrapeso. Lo vamos a coger y lo primero que vamos a hacer es quitar el tope, ¿vale? Como estamos quitándolo aquí, ¿vale? Ahí estamos indicando lo que es el contrapeso. Esa sería la apariencia de lo que es el flexímetro. Bien, ahí tenemos la esfera. No deja de ser un reloj comparador modificado. Y aquí estamos colocando un alargador, dependiendo de la distancia que tengamos entre las guitarras de un cigüeñar. Ahí estamos colocando lo que sería el tope, ¿vale? Bien, lo colocaríamos entre las guitarras del cigüeñar en los puntos especificados en el cigüeñar y esta sería la posición de trabajo del mismo, con el contrapeso, haciendo un efecto para poder siempre visualizar lo que es el flexímetro. Y esto tomaríamos en distintos puntos del cigüeñar, cerca del punto muerto harto, en los puntos de vabor y estribor y en el punto muerto inferior de lo que sería un cilindro en cuestión referido a un cigüeñar. Bien, pues vamos a ver el último elemento, el alexómetro. El alexómetro tiene esta apariencia. Las partes del alexómetro, tenemos un reloj comparador incorporado a la parte de arriba, ya explicado anteriormente. Vamos a tener una barra cilíndrica y además vamos a tener en la parte inferior unos mecanismos. ¿Qué es lo que vamos a ver en estos mecanismos? Vamos a tener dos especies de ruedas, ¿vale? Y la parte importante esa que acabamos de señalar ahí, que no deja de ser el parpador, el parpador del alexómetro. Y vamos a ver cómo se transmite la fuerza que podamos realizar en este parpador hacia el reloj comparador, que es la posibilidad que nos da el alexómetro. Bien, ¿qué es lo que estamos mostrando a continuación? Por los distintos acoplamientos circulares. ¿Por qué? Porque el alexómetro lo que nos va a determinar es la ovalidad, el posible óvalo por desgaste que se nos pueda crear, por ejemplo, en un elemento circular. Bien, vamos a ver entonces cuál sería el vídeo explicativo del alexómetro. Vamos a ver el siguiente vídeo. Tenemos las distintas partes del alexómetro. Ahí tenemos el prolongador o alargador que comentábamos en la diapositiva anterior. Lo estamos presentando. Lo que vamos a hacer es colocarlo por la parte inferior, que ese sería el alargador, que nos daría lo que sería la longitud de esa circunferencia que queremos comprobar, de ese elemento mecánico. ¿Vale? Apretamos. Ya lo tenemos sujeto, totalmente perpendicular. Ahí tenemos el parpador y ahí tenemos las ruedas que nos va a servir de apoyo para que el parpador tangentee la superficie que queremos verificar mecánica. Ese sería el movimiento del alexómetro, a un lado y a otro. Este sería el tope. Y ahí lo que tenemos es un mecanismo. Un mecanismo que nos va a transmitir, que lo estaba intentando explicar anteriormente, el movimiento desde el parpador hasta la parte superior, que es donde vamos a tener el reloj comparador. Y ahí, interiormente, lo que va a existir es una especie de pistón que va a accionar el parpador del reloj comparador. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a introducirlo en todo lo que sería el eje del alexómetro. Ahí tenemos el parpador, ¿vale? Que ya lo habíamos explicado anteriormente, de una especie de reloj comparador que va incorporado en el alexómetro. Vemos cómo al moverse, se mueve la aguja en todo lo que es la esfera del alexómetro. Aquí tenemos el cuerpo. Bien. Lo podemos ver. Y ahora lo que vamos a hacer es incorporarnos dentro del alexómetro. Hay que introducirlo con cuidado. Y ahora vamos a ver el efecto final. Ya lo introducimos con cuidado. Lo llevamos a la posición óptima para poder realizar la medida, que es lo que estamos intentando graduar. Lo sujetamos. Y entonces, para ver el efecto, fíjense en el detalle que le damos al parpador y por el mecanismo interior y esa especie de pistón interior, movemos la aguja. Y ese es el que nos va a determinar la ovalidad del elemento circular mecánico que queremos comprobar. ¿Bien? Mostrar el uso y cómo manejar los instrumentos y dispositivos de medida. Pero no estamos explicando qué medidas se obtienen con ellos ni cómo se mide. No objeto de este vídeo educativo. Cuarto aspecto. Hemos visto las aplicaciones de distintos instrumentos de medida. Piede, rey, micrómetro, micrómetro de interiores, reloj comparador, flexímetro y alexómetro. Y siempre buscándole una aplicación práctica. Ya sea, por ejemplo, un motor de combustión interna, en el caso de alguno de ellos. Bien, y con esto damos por finalizado este vídeo educativo. Gracias.